Muy buenas chavales, es Cacaramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy os voy a enseñar un easter egg, un secreto, huevo de pascua o como queráis llamarlo Lo descubrimos ayer cuando jugamos este mapa, pero ahora lo voy a enseñar a todos vosotros, vale Vamos a ir directamente al mapa de villas, ya que es en este mapa en el que aparece Hay, no sé, hay algo bastante curioso y la verdad es que me gustaría que lo vierais Hace referencia al tema de Outrex, los zombies, vale, los zombies que ya jugamos en el evento anterior O en el primer evento que hemos tenido en Rainbow Six Y la verdad es que es bastante llamativo, ya que esto, vale, gracias a este pequeño easter egg Podríamos, vamos a ir por ejemplo con Ash Podríamos darle la cabeza o decir, mejor dicho, que pueden que vuelvan los zombies, vale Puede que vuelvan la presión Outrex, el evento Outrex puede que vuelva ¿Por qué? Ahora lo vais a ver, vas a quedar flipado igual que yo Me he quedado muy flipado cuando, bueno, cuando lo vi, me quedé flipadísimo En fin, vamos a verlo Tiene que ser en cualquier, bueno, con cualquier personaje, vale Es en este pozo, vale, en el trailer vimos que este pozo existía En el trailer vimos que este pozo estaba ahí, pero, ¿qué pasa si nos acercamos? Voy a callarme, vale Vale, parece ser que no suena nada Como veis está tapeado, ¿vale? No aparece, no aparece nada, nada raro Pero, ¿qué pasa si disparamos? La verdad es que hay ese, hay algo ahí escondido por lo que se ve, ¿no? Si disparamos Parece ser que es, yo diría que sinceramente es una gritona, ¿vale? No sé como, no me acuerdo como se llamaban, pero yo creo que es una pequeña gritona Un zombie de estos que gritan y llaman a los demás Ya os acordáis, bueno, había cinco clases de zombies, ¿vale? Y en este caso, no lo sé Parece alguien que se ha quedado ahí atrapado Pero no parece humano, ¿vale? Parece más bien animal, pero animal de zombie Porque otra cosa, no creo que sea así Como veis, han metido varias, bueno, varios sonidos, ¿vale? Para ese zombie Diré que es una mujer, ¿vale? Por eso digo que es una gritona Está muy guapo Voy a ver si puedo romper esto No, solo se le escucha gritar Con esto... A ver si puedo subirme, si puedo subirme, ¿no? No puedo hacer nada Da bastante miedo, ¿eh? Da bastante miedo Con esto creo que tienen, digamos, como la puerta abierta, ¿vale? Ubisoft tiene la puerta abierta A en un futuro poder coger y decir Ha ocurrido algo malo El mapa de Villa ha sido tomado por los zombies O el... Bueno, el mapa de Villa ha sido el origen De una nueva infección Mola, mola mucho, ¿eh? Está muy guapo O sea, da bastante caguecito O sea, por cierto Este es el único mapa actualmente que no hay ciclo de noche, ¿vale? Siempre va a ser de bien este mapa Y todo es para ver, pues bueno El tema de los paisajes Oye, chica Te tranquiliza, ¿eh? Está guapísimo No sé qué opináis vosotros de este easter egg Pero lo he dicho Para mí esto... Vamos a ponerlo así de fondo Bueno, de vista hacia allí Para que así veáis, pues... Unas vistas por lo menos Lo he dicho Yo creo que este easter egg Es como una pequeña puerta abierta, ¿vale? Que tiene Ubisoft hacia nosotros En el sentido de que En un futuro van a poner O pueden poner Un evento de Outbreak Y... Esto es como, bueno La gente quiere el realismo ¿Vale? Pues qué mejor que esto ¿Vale? Qué mejor que un zombie atrapado En Italia Que por cierto ¿Qué hacen en Italia? Los zombies Porque si os acordáis Todo esto pasó En Estados Unidos Bueno, Estados Unidos No, México Para así decirlo ¿Vale? Una ciudad de... De Estados Unidos ¿Vale? La verdad es que... Suena bastante raro Pero por lo que se ve El brote Ha cruzado el charco ¿Vale? Porque, bueno Vamos a poner que Estaba en América del Norte ¿Vale? Al norte de México Nuevo México ¿Vale? La frontera entre California y México Creo que es Creo que era No sé Es una de esas ciudades ¿Vale? Como un brote O mejor dicho Como alguien O algo Ha podido pasar Todo el océano Hasta venir a Europa Hasta venir a Italia ¿A través de qué? Puede ser A través de un barco A través de un avión A través de... Obviamente una persona infectada Que viajase Es que da mucho car ¿Eh? Además cuando suena Hay veces que... Es que los pájaros Se asustan y todo Impersonante Lo dicho Puede haber sido Una pequeña propagación Y la verdad es que esto Me molaría Porque... Lo dicho Tienen la puerta abierta Para hacer un evento más Ya no solo de Outbreak Porque igual Esto ha mutado A través de algún animal ¿Vale? O sea Igual Un animal se metió En la bodega De un barco O la bodega De un avión Y este animal Mordió a una persona Que por cierto Si vais al... Al sótano De este... De este mapa Se escucha sonido De ratas ¿Y si un animal Una rata americana Infectada con el virus Outbreak Vino en un avión O vino en un barco Hasta Europa Justo hasta aquí Y aquí infectó a alguien Porque aquí Hay ratas Y las ratas ya se ven Que contagian Muchísimas enfermedades Actualmente la rabia ¿Vale? Entre otras muchas Pero... ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis sobre todo esto? Si pueden meter Un modo Outbreak Un modo diferente Igual este año Porque según dijeron ellos Este año meterían Un evento ¿Vale? Aparte de... Bueno, aparte del evento Aparte del evento Outbreak Perdón Meterían otro evento diferente No se sabe cuándo Pero lo meterían No lo sé Igual no es un evento Outbreak Igual es un evento Totalmente diferente Pero con zombies de por medio Ya que el virus Outbreak Digamos ha mutado Ya que ha mutado de humanos Bueno De alienígenas A humanos Y de humano a animal Y animal o humano ¿Veis por donde va la cosita? No sé La verdad es que me mola bastante A ver si salen los pájaros Otras corriendo Sí, sí, sí Que además que se escuchan Los pájaros baleteando ¿Vale? No sé Yo la verdad es que soy bastante De pensar este tipo de cositas En plan de... Me gusta mucho Darle a la cabecita ¿Vale? Imaginarme teorías Y yo para... Para mí claramente es una mujer No sé para vosotros Pero creo que para mí es una mujer ¿Vale? No sé qué pensaréis vosotros ¿Qué opinaréis sobre esto? Dejadme en la caja de comentarios Las teorías que tengáis Acerca de este easter egg ¿Vale? Acerca de... ¿Por qué han metido esto aquí? ¿Vale? Ya sé que hay bastante... Bueno, hay bastantes easter eggs Por todo el mapa O sea, por todo el mapa Perdón Por todos... Bueno, casi todos los mapas En canal, por ejemplo Hay una persona Metida en un contenedor ¿Vale? Y esa persona Cuando le tiras una granada Dice help En plan help me Y dice ayúdame ¿Vale? ¿Y si todo está relacionado? ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y si... Esa persona que viene En ese contenedor En mapa de canal Doctor Jesky Canal Doctor Jesky Voy a decir En ese mapa de canal Está todo relacionado Porque eso está en Alemania ¿Vale? El mapa de canal es alemán ¿Y si vinieron por ahí? ¿Qué opináis vosotros? ¿Y si esa persona Que está en canal En ese contenedor Es la que está contagiada? ¿Vale? Hmm... Interesante ¿Y por qué está ahí? La verdad es que son bastantes... Cosas interesantes Bastantes teorías Se pueden montar Dejadme en la casa de comentarios Os lo he dicho ¿Qué opináis sobre esto? Y sobre todo ¿Qué... Digamos ¿Qué teorías tenéis vosotros Acerca de esto? ¿Vale? Por muy... Absurda que sea Dejadme en los comentarios Así la leeréis Bueno, igual hago un próximo vídeo Diciendo vuestras teorías A ver qué creéis Que es todo esto A mí la verdad es que... Ahí está Me gusta Me gusta Me gusta tenerla presente Me gusta escucharos A todos vosotros Y la verdad es que... Tiene muy buena pinta Todo esto La verdad es que este año Se vienen cosas muy interesantes Y si hay un evento Nuevo Que por cierto Esto podría ser Una N O una Z Pero bueno Hay que rebuscarse mucho la cabeza Z de zombie ¡Oh! No, no Yo creo que simplemente Está tapado así Por taparlo Pero no sé ¡Uf! Da mucho cague ¿Vale? Se escuchará De todas maneras Habréis subido el volumen Del zombie ¿Vale? En edición y tal Os lo habréis subido Porque es flipante O sea, es flipante Y nada Vamos a ir dejando por aquí Este vídeo Paquita, saluda Vale A ver qué dice Sí No, es que creo que me ha dicho algo A ver Vale Vale Sí Que le deje el like Y os suscribáis Si no lo estáis ¿Vale? Según ha dicho Paquita Paquita Por lo que se ve Bueno Ve mi canal también Tiene un móvil ahí abajo Y tiene internet Por lo que ve mi canal Dice que Sí Que le deis al like Y os suscribáis Por lo visto Así que nada Lo dicho Dejadme en la caja de comentarios Vuestra teoría Acerca de este pequeño easter egg De esta De la señora Paquita Que por cierto Tiene un móvil ahí abajo Con el que ve mi canal Siempre te da like Por cierto Así que nada Paquita Paquita Z O otro Que se llama por lo visto En Youtube Así que nada Sinceramente Ahora sí que sí Espero que os haya encantado Este pequeño easter egg Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Paquita, saluda Y se ríe Ay, que buenas Paquita Gracias Paquita Venga Paquita Y Gracias.